Muerro por perderme entre tu piel Por probar tu fuego, por volverte a ver Nunca tuve miedo al que dirán A que se haga tarde en mi soledad Dame tu cuerpo a solas, dame Dame tan solo un poco de lo que me das Dime camelas al bailar con tu postupostureo Yo me enamoro más y más de tu postupostureo Mis labios son camelas en tu mirar Arráncame este ser y enfrújame con tu postureo Soño confundirme en tu calor Quédate esta noche, entrégate a este amor Dame tu cuerpo a solas, dame Dame tan solo un poco de lo que me das Sube camelas al bailar con tu postupostureo Yo me enamoro más y más de tu postupostureo Mis labios son candela y tu mirar Arráncame este ser y enfrújame con tu postureo Saber Dame Esa cintura mi tendación Dame a solas, dame, dame Dame un poco más Tú me camelas al bailar con tu postupostureo Yo me enamoro más y más de tu postupostureo Mis labios son candela y tu mirar Arráncame este ser y enfrújame con tu postureo Tú me camelas al bailar con tu postupostureo Yo me enamoro más y más de tu postupostureo Mis labios son candela y tu mirar Arráncame este ser y enfrújame con tu postureo Tú me camelas al bailar con tu postureo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.